Y en la provincia de Bocas del Toro se desarrollaron debates regionales rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo. Yarisbet Machado nos tiene el informe. El Tribunal Electoral organizó los debates regionales 2024 en los circuitos 12-1 y 1-1 del 7 al 9 de marzo en la provincia de Bocas del Toro. Las instalaciones de la Universidad ISAE, sede en Changuinola, fue el lugar donde se llevó a cabo los debates entre aspirantes a los cargos de alcalde, diputado y representante. Durante la actividad, los candidatos presentaron ante la comunidad bocatoreña sus propuestas en cuanto a salud, seguridad y educación. El pueblo bocatoreño logró escuchar mediante las diversas plataformas digitales las propuestas insignias de cada aspirante y su interés por el progreso de la provincia de Bocas del Toro. Con oportunidades de empleo, mayores becas sociales, becas deportivas que permitan a nuestros hijos desarrollarse integralmente. Para ti mujer que trabajas en nuestro distrito, también tenemos capacitaciones y una oportunidad de empleo dentro del municipio. Si logramos tener un diálogo armónico y también entender las necesidades de nuestro pueblo y realmente tener un compromiso de resolverlas, no engañarlos firmando pactos y acuerdos que no se cumplen, sino realmente resolviendo esas necesidades, podremos resolver eso sin necesidad de una ley antecierre que viola todos los derechos humanos y la libertad de expresión. Entre los ejes a destacar en estos tres días de actividad fueron el rol de la Asamblea Nacional, proceso legislativo, transparencia, fomento de diálogo y consenso, capacitación laboral, desarrollo comunitario y soluciones para la necesidad de la comunidad, necesidades y desarrollo comunitario, obras para el desarrollo integral del corregimiento, ordenamiento del desarrollo territorial y construcción de obras públicas. Cabe mencionar también que durante estos tres días que se llevaron a cabo los debates regionales en la provincia de Bocas del Toro, se apersonaron gran cantidad de simpatizantes a las afueras del auditorio de la Universidad de ISAE para brindarle ese respaldo a sus respectivos candidatos. Estos debates buscan promover el voto informado y permitir a los electores conocer las propuestas de sus candidatos a cargo de elección popular. Para KW Continente y Next Noticia informó Yarisbet Machado.